Canta, canta, di canta, es para la paloma el placer más grande Aunque, sin saberlo, le canta al autor del universo Al tren de sesento, Jehová Y yo, como hijo de luz, le cantaré a mi Jesús Que dio su vida por mí en una cruz Canta, canta, di canta, es para la paloma el placer Más grande Aunque, sin saberlo, le canta al autor del universo Al tren de sesento, Jehová Y yo, como hijo de luz, le cantaré a mi Jesús Que dio su vida por mí en una cruz Jesús Y yo, como hijo de luz, le cantaré a mi Jesús Que dio su vida por mí en una cruz Tú, Jesús Y yo, como hijo de luz, le cantaré a mi Jesús Que dio su vida por mí en una cruz Jesús 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 Gracias por ver el video.